Tranquilo, si buscas una ferretería mientras las demás están cerradas, 20 horario corrido, lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya abrió en la avenida intercomunal al lado de hipermercado famoso, ferretería Platino, con más de 3.000 metros cuadrados de exhibición y estacionamiento inmenso. Herramientas de todo tipo, plomería, electricidad, accesorios y lubricantes para carro, pinturas, hidroneumáticos, sanitarios, plantas eléctricas y tienen de todo en ferretería. Ferretería Platino y basta de seguir buscando.